La Secretaría de Bienestar Social de Medellín presentó el Plan de Educación en Alimentación y Nutrición con una inversión cercana a los 3.500 millones de pesos. La idea es que se mejoren los hábitos alimenticios de las familias de la ciudad. Lo que queremos con este Plan de Educación es enseñarle a la gente que la circunstancia, o lo que queremos es que no se piense que comer bien es comer en cantidad, sino comer en calidad. Queremos enseñarle a la gente que hay alimentos que le pueden ayudar a disparar una enfermedad o por el contrario otros que les pueden ayudar a prevenir una enfermedad. Una de las estrategias de este plan es la movilización educativa, que será un espacio formativo con talleres y muestras gastronómicas para estudiantes y docentes de instituciones educativas de Medellín. Este plan empieza este año, impacta a 40.000 personas, 40.000 personas que arrancan desde las madres gestantes hasta las personas mayores. Este plan estará acompañado por nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos. Además de la capacitación en hábitos alimenticios y nutricionales, se busca involucrar el deporte como complemento a un estilo de vida saludable.